Seguimos hablando de inspiración y nos inspira la historia de esta voiceover, de esta locutora colombiana. Escuchen un poquito de las voces que ha hecho hoy. Es el Día Mundial de la Voz y esta es una voz icónica. Oh, Maxi, ¿qué sucede? Nada. Es solo que todos están creciendo, excepto yo, mamá. Por supuesto que estás creciendo, Maxi. Y creo que tengo justo lo que tú necesitas en mis manos. ¡Es hora de la película! ¡Sí! Mira a estos rudos amigos. Se llaman Pichones de Cisnes y crecen para ser... ¡Ya sé! ¡Cisnes! Así es, Carla. ¿Qué te trae por aquí? ¿Es verdad que le disparaste a un agente de Pinkerton Big Air Smith? ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Necesitas un lugar? ¿Puedes quedarte conmigo y Rod? Ven a comer con nosotros. Tengo un buen cocido en la estufa. Es delicioso. Realmente lo es. No sé cuál pregunta responder primero. Seguramente ustedes han escuchado esa voz en muchas producciones, en diferentes canales a lo largo de los últimos años. Adriana Serna, bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Yo también para ti, para Jaisa, para todo tu equipo. De verdad, muchísimas gracias. Yo, complacida, absolutamente feliz de estar aquí en la W. En el Día Mundial de la Voz, ¿usted lleva 30 años viviendo de su voz? Así es. Toda la vida. No he hecho nada diferente que vivir de mi voz desde muy pequeñita, gracias a Dios. Y pues realmente es una fascinación y es un agradecimiento. Y me encanta que se pueda celebrar un día a nivel mundial para todos los que tenemos una voz para nosotros y para ayudar a que otros también se conecten y se comuniquen. Usted es paisa como yo y le refiero a una pequeña anécdota solamente para hacerle una pregunta. Alguna vez un señor que trabajaba en Teleantioquia, que se llamaba Jorge Alonso Sierra, Valencia, me dice, hermano, tú tienes un buen tubo. A lo mejor puedas vivir de ese tubo. ¿Usted en qué momento dice, este tubo me va a permitir vivir de eso, de la voz? O sea, ¿quién le dijo? ¿Quién creyó en su voz? Pues la verdad sé que desde muy chiquitica escuchando radio, tú que eres antioqueño, sabes que uno escuchaba radio desde que amanecía hasta que anochecía. Y desde ahí comienza esa pasión. Luego esa primera oportunidad de radio como tal, me la dan para comenzar a hacer radio en el sistema radial BT de Bernardo Tomón en ese tiempo en Medellín. Y tal vez la oportunidad más grande, o esa persona que me dijo, oiga, usted tiene un buen tubo, fue un locutor en Antioquia cuando me dijo que yo debería ser locutora comercial, debería hacer comerciales, hacer publicidad, y que me diría, si lo hacía me iba a ir muy bien. Y un locutor antioqueño, Juan José Becerra, que ya murió. Por supuesto, Juan José era locutor de la emisora de la Cámara de Comercio. Ah, sí es, y fue el locutor también en Caracol, fue el locutor de mucho tiempo, y él fue tal vez esa persona, ya yo hacía radio, que un día pasó por un pasillo, me escuchó y me dijo, venga, usted hace comerciales, debería ser vos, ustedes voz comercial, debería hacer comerciales. Y gracias a él, pues me convertí en una voz comercial y publicitaria también. Pero una cosa es ser voz comercial y publicitaria, y otra cosa es hacer doblajes o prestar su voz para grandes personajes. ¿En qué momento pasa uno de ser de allá, de la voz de la raza, del sistema BT, a decir, no, es que yo voy a hacer la voz de Oprah Winfrey? Bueno, todo es un proceso, gracias a Dios, y son las oportunidades que la vida le manda a uno. Mi pasión era la voz, mi pasión era la radio, yo hice radio durante mucho tiempo en diferentes puntos, luego de Antioquia tomo la decisión, ya estando en Antioquia comienzo a hacer comerciales, y se me abre otra arista dentro de la locución, y luego llega el momento cúspide en el cual tengo que tomar la decisión de venirme a la capital, a Bogotá. Tú sabes muy bien que con todo esto, si no quieres seguir creciendo, pues en ese tiempo, ahorita es distinto porque tenemos internet, y tenemos muchas cosas en otras ciudades intermedias, pues llego a Bogotá, y cuando llego a Bogotá descubro el mundo del doblaje que para mí era como Hollywood, o sea, yo en Antioquia todavía no sabía que en Colombia se hacía doblaje, yo creía que eso solo se hacía en México y en Hollywood, nada más. Entonces para mí era como imposible, cuando llego a Bogotá y descubro que aquí se hacía, para mí fue tan la pasión que yo me fui, estuve más de una semana tocando la puerta para que me dieran esa oportunidad de que me escucharan, y arranca, gracias a Dios, pues siempre había tenido un buen trabajo vocal, y comencé haciendo narración que me gustaba mucho. Entonces el mundo del doblaje llega a mí gracias a la narración. Empecé a narrar documentales, a hacer cosas para Discovery, para Nat Geo, y ahí arranca ya la parte actoral. Yo sigo preparándome, por supuesto, esto me gustaba muchísimo, y un día cualquiera llega una oportunidad, yo digo que cuando Dios no viene, manda el angelito, y en esta ocasión a mí me lo mandó con el proyecto de Opla Winters. Un proyecto que venían buscando una voz, Estados Unidos, Latinoamérica, llevaban mucho tiempo haciendo casting, 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 y ese casting llegó a mí. Paso un proceso de selección, y luego finalmente quedo, y tengo la fortuna de interpretar a esta mujer, que para mí, yo no conocía tanto de ella, conocía lo que todo el mundo conocía. Pero cuando quedo con este personaje, pues me pongo a estudiarla, a saber quién era ella, para poder meterme en su piel, y poder dar lo mejor de mí en ese personaje durante los años que estuve interpretando, que fueron los últimos años del show en CBS, y pues para mí fue realmente maravilloso, porque es una persona con mucha influencia, no solo desde afuera, sino también desde adentro. Adri, antes de la pregunta, feliz día de la voz, porque para mí la mejor voz masculina de este país es Alex Pinilla, y la voz de mujeres es la Adriana Cerda, entonces primero eso, feliz día, porque me fascina la voz de Adriana, y mi pregunta es, para ese proceso, después de tantos años, ¿cómo logra uno cuando le piden diferentes, o sea, me sorprende y me parece verdad, que es en magia, cuando hablan en diferentes tonalidades, logran hacer voces de niños, de pronto una persona mayor, cómo funciona todo ese proceso de creación, cuando tienen que buscar una voz para un producto? Heysel, básicamente el proceso arranca, como bien lo dices, es un proceso creativo, donde intervienen muchísimos puntos, interviene la parte actoral, sí o sí, pues digamos que con el tiempo, con la experiencia, y con el paso de los años, uno se va preparando en diferentes áreas, la parte actoral hoy en día, es supremamente importante, y tal la parte interpretativa, pero también la parte técnica, de entender cómo funciona nuestra voz, cómo funciona todo este aparato, todo el sistema de fonación, y poder entrenarlo, entonces uno hace entrenamientos, ¿para qué? Para poder tener su voz natural, normal con la que hablas, pero si en un momento determinado, necesitas la voz de un personaje, pues también lo puedes hacer, no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces es fácil, o si de pronto es una persona diferente, o una persona con muchos más años, o por qué no alguien ya que está, finalizando sus días, y tiene que dejar buenos consejos, mi hija, usted sabe, entonces, se combinan las emociones, se combina la parte actoral, se combina la técnica de la voz, pero sobre todo, se combina, el que tú tengas claro, esa conexión, es muy importante, hoy en día, es muy importante, esto lo he aprendido, con el paso del tiempo, para hablar, para comunicar, para que tú puedas conectar con otros, que ya que tengas un personaje, o seas tú el que esté hablando, tienes que estar conectado contigo mismo, tienes que saber qué es lo que hay dentro de ti, para que puedas expresar, o amor, o rabia, o tristeza, o lo que quieras expresar, independientemente del mensaje que te lleves. ¡Guau! No, yo aquí estoy, mejor dicho, completamente anonada, después de esas voces, increíble, increíble, felicitaciones, yo quiero irme, un poquito al lado técnico, yo me imagino, que usted tiene que tener, una preparación, tiene que hacer ejercicios, tiene que hacer ejercicios, de vocalización, ¿cómo hace antes, cuando tiene que hacer, un personaje, o tiene que hacer, alguna voz en específico, usted se prepara, ¿prepara su voz, o cómo las cuida? Todo el tiempo, todo el tiempo, me encanta que les guste, ¿saben por qué? Porque una de las cosas, y por eso, digamos que tengo un espacio, en mi canal de YouTube, que se llama Tips para Locutores, pero realmente es para cualquier persona, que tenga la voz, porque yo creo que todos los que tenemos, la posibilidad de la voz, la posibilidad de la habla, debemos de ser conscientes de ella, y debemos de cuidarla, y si trabajamos en un medio de comunicación, doblemente, porque además, las personas comunes corrientes, solo usan la voz para hablar, pero ahí, ya hay que cuidarla, pero quienes trabajamos con ella, tenemos un doble desgaste, entonces ahí hay que trabajar doblemente, para cuidarla, hay que hacer un entrenamiento, un calentamiento, ya se me ha dicho que nosotros, como locutores, como artistas de la voz, somos como los atletas, somos atletas de la voz, y un atleta, se entrena, entonces hay que hacer un calentamiento previo, yo normalmente, todas las mañanas, hago ejercicios de calentamiento, dicción, vocalización, respiración, y hago ejercicios puntuales, que tiene que ver con calentar la voz, mucho desde el área fonaudiológica también, de sonido, son muchos ejercicios, que a veces muchos cantantes también hacen, y sirven, para nosotros, aunque es diferente, la voz cantada, y la voz hablada, para quienes trabajamos con la voz, es muy importante calentar siempre, todos los días, y al final de la jornada, enfriar, eso es fundamental, hay muchos mitos, dicen, no tome cosas demasiado heladas, no tome cosas demasiado calientes, yo he llegado a una conclusión, a través de la experiencia, y es, el equilibrio, todos los seres humanos, estamos buscando el equilibrio, el punto medio, siempre estamos trabajando ahí, entonces, todos los excesos, pues pueden causar algún problema, y algún daño, pero la mejor manera de usted saber, cuál es el mejor ejercicio para usted, es el que usted empieza a probar, empieza a probar, pero si es fundamental, si usted es un profesional de la voz, que caliente obligatoriamente, todos los días, yo lo hago, tengo una rutina, de calentamiento, sencilla, rápida, por lo general, siempre me cuido, tengo una fonobióloga, con la cual entreno, aprendo muchas cosas, y todo lo que aprendo, y todo lo que he aprendido, en estos años de experiencia, lo comparto en mi canal de YouTube, preferiblemente, en mis redes, ahí siempre les estoy dando información, dejo tipsitos, y cositas de eso, para compartir con la gente, porque yo creo que es fundamental, la voz es, la voz es maravillosa, es mágica, transmite emociones, usted con la voz puede hacer, muchísimas cosas, ¿sí? Le da dulzura, le da cariño a la gente, también puedes dar orden, mando, hay muchas cosas, la voz es supremamente expresiva, y no en vano, en la comunicación, pues, está la comunicación no verbal, como mayor, como el mayor, y luego sigue la voz, entre los dos, hacen el 95% de la comunicación, de los seres humanos, me pidió Hernán Peláez, que cuando hablara con usted, le pusiera, alguito de música, de la voz, Adriana Serna, gracias por estos minutos, con la hora del regreso, feliz día mundial de la voz, divino, divina esta canción, gracias a ustedes, de verdad, un abrazo gigante, y que sus voces, sigan llenando, el espectro de la radio, por mucho tiempo, gracias a todos.